Saludos a todos y bienvenidos a este video del equipo de Clínica DREVA. Es un placer tenerlos aquí nuevamente. En los videos anteriores hemos hablado de algunos aspectos importantes del trasplante de cabello, como son los métodos de extracción e implantación que existen. En el video de hoy hablaremos sobre los diferentes tratamientos que sirven para prevenir la pérdida de cabello. Y sin más, comenzamos. Existen una infinidad de remedios caseros y tratamientos para prevenir la pérdida de cabello. Sin embargo, ninguno de ellos está probado científicamente. La mayoría son inofensivos o no funcionan y pueden dañar tu cabello, por lo cual no te recomendamos que los utilices. Los tratamientos dirigidos a prevenir la pérdida de cabello caen en una de las siguientes categorías. Cosméticos. Estos ayudan a disimular el problema de calvicie. No son tratamientos en sí, más bien son un conjunto de métodos enfocados en hacer menos visible la pérdida de cabello. Quirúrgicos. Están enfocados a la restauración del cabello una vez que éste se ha perdido. Es decir, son las diferentes técnicas de trasplante capilar que existen. En videos previos hemos hablado de ellos con detalle, así que te invito a verlos para saber más de estos temas. Médicos no invasivos. Se refieren a los tratamientos farmacológicos. Y procedimientos médicos indicados para la prevención de la pérdida de cabello. Son útiles en las etapas iniciales de la alopecia, cuando la pérdida de cabello apenas comienza. En esta categoría se encuentran los tratamientos como el minoxidil, la finasterida y el plasma abricón plaquetas. Minoxidil. El minoxidil fue desarrollado como un tratamiento contra la hipertensión. Sin embargo, tenía como efecto secundario el crecimiento del cabello. Posteriormente se determinó que el aumento del flujo de sangre provocado por el minoxidil estimula el crecimiento de los folículos y por tanto del cabello. Es importante mencionar que no saca cabello nuevo. Simplemente estimula el crecimiento del cabello que ya está presente y lo engrosa. Esto puede dar la apariencia de que crece cabello nuevo, pero no es así. El minoxidil se aplica generalmente como una loción directamente del coro cabelludo. Tiene como efecto adverso la producción y aumento del deseo de vello facial y en pacientes sensibles puede irritar la piel. Al inicio del tratamiento se acelera la caída del cabello que estaba por renovarse. Posteriormente, este cabello regresa al cabo de varias semanas, aunque este efecto puede asustar a algunos pacientes. Es importante mencionar que el tratamiento debe ser usado continuamente, ya que si se suspende puede producir una caída dura de cabello que dura entre 3 y 4 meses. No se sabe con certeza cómo funciona el minoxidil. Lo que se sabe es que funciona como un vasodilatador aumentando el flujo de sangre hacia la zona donde se aplica. Teóricamente, el aumento del flujo sanguíneo aumenta la llegada de oxígeno y nutrientes a los folículos. Es posible que esto estimule su crecimiento. Algunos estudios han demostrado que el minoxidil aumenta la progresión y la duración de la fase anágena de los folículos, que es la fase de crecimiento activo. Otros estudios apuntan a que disminuye la duración de la fase telógena, que es la fase de reposo de los folículos. El minoxidil se convierte a minoxidil sulfato gracias a algunas enzimas presentes en el coro cabelludo. Algunas personas tienen mejor capacidad para metabolizar el minoxidil a su forma activa. Por lo tanto, responde mejor al tratamiento que a otras. Sin importar el mecanismo exacto de cómo actúe, hay evidencia médica y científica suficiente de que el minoxidil funciona. Finasteride. Las hormonas masculinas son las responsables de la miniaturización del folículo observada en la alopecia. La relación que existe entre la testosterona y el desarrollo de la alopecia androgénica se identificó desde hace muchísimo tiempo. Es por eso que se desarrollaron medicamentos como la finastería y sus derivados, los cuales disminuyen las concentraciones de estas hormonas en el cuerpo. Este medicamento bloquea la enzima 5-alfa reductasa, lo cual disminuye la síntesis de la forma activa de la testosterona, la DHT, en el coro cabelludo de las personas que la utilizan. Al haber una menor concentración de la hormona en el cuerpo cabelludo, se reduce la miniaturización de los folículos inducida por la testosterona. Se protege el folículo del proceso de miniaturización y se estabiliza el patrón de pérdida de cabello. El efecto del tratamiento comienza a notarse 3 meses después de que se inició con él. Al principio, se empieza a notar que se reduce la caída del cabello, pero para que se vea el mejor resultado del tratamiento, tienen que pasar aproximadamente un año. Es importante mencionar que para que el efecto del tratamiento se mantenga, este debe ser usado indefinidamente, ya que si se suspende el tratamiento, el proceso de pérdida de cabello continúa. Como cualquier medicamento, la finastería puede provocar efectos adversos en algunos pacientes. El más común es la pérdida de la líbido, seguido de la disfunción eréctil. Algunos pacientes pueden llegar a presentar cuadros depresivos ligeros cuando utilizan el medicamento. Una vez que se suspende el tratamiento, los efectos adversos suelen desaparecer. Debido a que estos efectos adversos generan preocupación, se ha descrito que algunos pacientes presentan los efectos por su gestión, no tanto por el uso del medicamento. Esto se ha demostrado porque en muchos casos los efectos adversos desaparecen con el tiempo. Aunque se continúe con el tratamiento. Plasma abrícola en plaquetas. Las inyecciones de plasma abrícola en plaquetas o PRP son una terapia que se ha usado en muchos campos de la medicina. Principalmente en medicina deportiva, regenerativa, ortopedia, dermatología y en cirugía plástica y estética. Desde hace algunos años se ha probado el PRP como tratamiento para la pérdida de cabello. Cuando se compara con otros tratamientos, este es seguro y sumamente útil en pacientes que han sufrido con los efectos adversos del tratamiento con finasterida o en aquellos que no desean utilizar minoxidil diariamente. El PRP es ideal para pacientes con calvicie leve o moderada y puede usarse como terapia única o como complemento a otra terapia. La sangre de las personas está compuesta de muchos tipos celulares que están disueltos en un líquido llamado plasma. Además de los eritrocitos que se encargan de transportar el oxígeno hacia los tejidos y de los leucocitos que son las células del sistema inmune, en el plasma se encuentran unas células que se llaman plaquetas. Se sabe que las plaquetas inician la curación de las heridas secretando factores de crecimiento y citocinas. Estas moléculas son proteínas que secretan las células del cuerpo y que le dan la señal a otras células para que se reproduzcan y crezcan. Este proceso hace que se activen los procesos de psiquiatrización y de regeneración de los tejidos. El plasma vírgula en plaquetas se obtiene del propio paciente. El método exacto puede variar un poco, pero el principio básico es el mismo. Lo primero que se hace es tomar una muestra de sangre del mismo paciente. La sangre se centrifuga en un tubo especial que contiene un anticoagulante. Después se agregan unas soluciones especiales para que las plaquetas se activen y se liberen todos los factores de crecimiento que traen dentro. Finalmente, el líquido obtenido es directamente inyectado en el cor cabelludo. Este líquido contiene una serie de factores de crecimiento que se encuentran normalmente dentro de las plaquetas. Una vez que las plaquetas se purifican y se activan de manera artificial con las soluciones que se utilizan, estos factores son liberados. Al inyectar el plasma directamente en el cor cabelludo, los factores de crecimiento del plasma promueven la angiogénesis, es decir, la creación de nuevos vasos sanguíneos. Por lo tanto, le llega más sangre y oxígeno a los folículos. Asimismo, el PRP induce a los folículos para que entren en la fase de crecimiento activo y hace que ésta se prolongue por más tiempo. Si quieres que hablemos con más detalle de algún punto en específico, por favor deja tu comentario. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te llegue notificación cuando subimos un video. Y recuerda, que nadie sabe el valor del cabello hasta que lo pierda. Gracias por ver el video.